¡Suscríbete al canal! Para qué ser presumido si el billete nada vale Solo son unos papeles Que miden los corrientes Y si tengo es por trabajo No presumo que haya de sobra Pero sí me doy mil gustos Y luego a Walmart a comprar mandado Y también porque me encargaron unas odas Porque vamos a ir después de ahí con mi abuelita Vamos a festejar el Día de las Madres Y sí Les grabaré a ver qué hacemos ¿Qué? Besito ¡Dales besito! Besito El día de hoy Esto es lo que me puse Una blusita Un pantalón Y unos Tums ¿Tú, Jeven? ¿Qué te pusiste? Señales tus shoes ¡Ay, qué hermosos! ¡Ay, qué hermosos! Jiji Andamos en el dólar ¿Qué estás haciendo, Jeven? Ya agarré Las bolsas que iba a llevar Lo voy a llevar Este, mi abuelita Y Jeven Mira, Jeven Hazle ¿Cómo le haces? Aquí, agárralo Tecio Ya andamos en Walmart Y miren lo que me dieron Estas flores Por el Día de las Madres ¿Qué, bebé? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué es lo que tú quieres, chica? ¿Qué compramos, Jeven? Muchas compras A mí no me gusta venir al mandado Pedro tiene que venir al mandado Él es el que cocina Mira, Wings Voy a llevar Wings ¿Yo? No Soy buena para la cocina Él sí Hasta él me dice Que no haya el mandado Hasta que él esté aquí Para él comprar las cosas Dase la mamá Dámelo ¿No? Ok, no, pero Miren, a mí me encantan de estos Pedro me obsesionó con ellos Pero no Porque le doy a beber Soy maronero Le llevo crab a Pedro Le gusta mucho Estoy aquí en una gordés Para ver qué llevo ¿Y tú, Jeven? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres que lleve Para ti El día de hoy? Diles hola Di hola Jeven Sé que llevar En el carro, Jeven Y nomás llevo esto Jeven Ey Cuídate si manejas tú, Jeven Diles lo que te dije Le dije que ya no surre Ya tienes que hacer Ya tienes que usar calzón ¿Y si te compro calzones? Interesante A ver, vamos a verlo Son para dos años, Jeven Ya vas a cumplir dos años ¿Te compro uno? A ver, ¿qué pedo? A ver estos a Jeven A ver si sabe usarlos ¿Sabes usarlos? Son divertidos No puedo, Jeven Ay Que se quite ese carro de ahí So heavy, Jeven No puedo, Jeven No puedo, Jeven No puedo, Jeven Ya sé Adítasela Adítasela Ay, la voz La voz Mamá Adítasela, la baby Adítasela, la baby Pero no andas de amarguero Adítasela, la baby Adítasela, la baby ¿Qué? ¿Qué, Sandra? Citar el celular No ¿Viste? ¿Qué? ¿Qué? ¡Eseñanos! A ver ¿No puede ser? Sí ¿Alguien que tomó? ¿Están grabando? Sí Oye, Serata Quedó su peña ¿Qué? Me tengo que ir para acá ¿A dónde va? ¿Qué está haciendo? A ver, baila, Sandra A ver Párate, Sandra Párate, Sandra Párate 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 Ponle lavanda Párate 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 Agüe, ¿cuántos años cumple? ¿Cuántos años cumple? ¿Cuántos años cumple? ¡Sí! ¡Baila, baila! ¡Baila, baila! ¿De aquí? ¿Va a casa? Lupe, llora. Mamá, llora. Sandra, llora. ¿Dónde compraste tu chamarra? ¿Eh? ¿Dónde compraste tu chamarra? Allá, en Juárez. ¡Ah! Allí hay un coche. ¡Ah! ¿Por qué se lo quería? Ajá, pues fue eso. Me la gusté. ¡Mira qué bien! ¡Ay, qué bien! ¿Quién tiene una bolsa de toque? ¡Ah! ¡Mira! ¡Qué bonita! La voy a cenar, gente. A ver, matéla. ¡Fiu, fiu! ¡Dura, por favor! ¿Tiene una tira afuera? Allá afuera. ¿El bote todo está abajo? No, ¿la cara está volteado? So, este es el lafer que me puse hoy. ¿Qué, bebé? Hoy vamos a ir a Juárez con mi abuelita. So, hola. Hoy es 10 de mayo. Y vamos a Juárez con mi abuelita. Con la mamá de mi papá. Es que tengo que por allá se pueden meter. Mira, como esa otra línea de allá, se hace otra línea. Creo. Ay, no sé. ¿Por qué esta es una? Ajá. Nada más que estamos en la línea para ir para Juárez. Sí, está muy, muy larga. Ahí está, bebé. Dile eso a la bebé. ¿Qué, bebé? Hermosura. Esa canción sí me recuerda cuando iba a las fiestas a Juárez. Estaba chida. Se bailaba chiquita. ¿Sí? Baila, je, bebé. Todas estamos en la línea. Ay, Dios. Estamos apenas. Son las 7.25, amigos. Ay, Dios. Ay. ¿Qué hago? Vente pa' acá. Vente a la cámara. Un momentito. Allá nos van. ¿Qué? Es de una de acá. Esta es una sopa verde. Muy deliciosa. ¿Qué vas a comer? Voy a comer pollo. ¿Pollo? Con frijoles. Escucha este canto que todos tus hijos convierten en canto. Voy a llorar. Descubre lo último de la música regional mexicana en RMX. La nueva destinación para escuchar palio, no tenas y corridos. Mañana voy a hacer. ¿Qué nos cuenta de nuevo? ¿Qué nos cuenta de nuevo? ¿Cómo se siente que la van a operar? ¿Cómo se siente que la van a operar? Es bien chistosa. Ya quería venir con usted para que salieran mis videos. Te voy a cobrar. ¿Por qué? Están grabando. Acá está batida, ¿vente? ¡Eso es la fiesta! ¡Eso Karen nos va a hacer una margarita a ver qué tal. Vayan y visiten la trabaja en la cabaña. Eh, yo te voy a visitar. Karen dice preparo, ¿te preparaste o ya lo tenías? Ok, ya lo tenías. Ajá. Pero déjame, es puro limón. Pues es que es puro limón, ¿no? ¿O qué es? Sí, licor de nada. ¿Es licor con licor? Licor con cejillo. Nos vas a poner como arañas. Es el estilo mexicano. ¡Hala, chumaya! ¡Alguien! ¡Bamá y mamá! ¡Jajaja! ¡Bamá,atelyle a mi hija! ¡Bamá! ¡Digale a papá! Un gato. ¡Ay, qué bonita! ¡Ay, qué bonita! ¡Ah! ¡Aque color está bonito! ¡Ay, bravo, bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, mira! Hazla ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Mira! ¡Abre! ¡Ay! ¡Aaah! ¡Ja, ja, ja! ¿Quieres que les vean? ¡Sí! Dice, para Paola te amamos, feliz día de las madres que tengas un lindo día Pedro y Jeven ¡Bravo, Jeven! ¡Jeven! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, mamá! Si quieres para hoy, Paola! ¿Eh? Para hoy ¡No, no, no! ¡Eso es alegre! ¡Eso es al frente! ¡Eso es al frente! ¡Eso es al frente! ¡Oliva! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué, mi amor? ¿Eso ya? ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué es eso? Una caja ¿Dónde qué? Una caja sobre otra caja y luego viene otra más chiquita ¡Es un anillo! ¡Ja, ja, ja! ¿Ya nos vamos a casar? ¡Ay! ¡Ay! ¡Sí, ja! ¡Sí, ja! ¡Ay, no va a abrir! ¡Wow! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, no! ¡No te entengan nada! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No! 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 ¡Ay, qué bonita! ¡La bolsita! ¡Qué bonita! ¡No! ¡Está muy bonita tapehosa! ¡Está muy bonita! ¡Está muy bonita! ¡Trátala! Es este regalo de mi hermana ¡Ven! ¡Vente! ¿De lo regalo de mi hermana? ¡Ven! ¡Ay, tu mamá! ¡Vuelta a tu papá! ¡Allá se quedó tu papá! ¡Rául, déjate para acá! ¿Quién falta? ¡Ven! ¡Ni te ama, mi bebé! ¡Ay, qué amor puso! ¡Mira! ¡Cuántas palabras! ¡Cuántas palabras! ¡Qué bonita! ¡Ay, voy a llorar! ¡Vente, Paula! ¡Me regaló una tarjeta de Sephora! ¡Rául, déjate para acá! ¡Toma la foto! ¡Ah, tú y mi mamá! ¡Vaya con Natalie! ¡Ahorita va a cobrar! ¿Y mi mamá? ¡Se fue con conmigo! ¿Dónde? ¡Ay, de evangelina! ¿De qué? ¿Ya vieron dónde me pisa mi sobra? ¡Ay, a ver, júntense muy! ¡Sí, está drogando tomate! ¡Vamos! 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 ¿Qué ven? ¡Aguien, agarraron el dedo de las madres a mi abue! ¡Un celularote! Casi se parece a ese tuyo, te lo cambio ¡Mire la abuela tecnológica! ¡No supe cuál era! ¡Ahí está! Nos agarró la lluvia y nos tuvimos que meter para adentro ¡Ni modo que para afuera! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ahora, por favor! ¡No supe más de mí! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Tiene, tengo el agua! ¡Para abajo, jefe! ¡Para abajo! ¡Para abajo! ¡Para abajo! ¿Cómo la baila así? ¿Cómo? ¡Ay! ¡Andale! ¡Pues que le tomo Marisol! ¡Ay, güey! ¡No! 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 ¡Nos tenemos! ¡Nos tenemos! ¡Nos tenemos! Ya estamos en la línea Son las 3.24 La jevencita también está dormida Pedro Aquí va mi mamá Y allá enfrente va Adrián Nada más que se bajó al baño Vamos a ver Cómo sale corriendo Llevo ya aquí una hora A ver cuánto más dura Ya quiero pasar Tengo mucho sueño Demasiado Sale muy campante Adrián del baño Tienen fiesta ahí En vez de subirse Van los dos en el carro juntos Están platicando allá afuera No hay... No hay nada más